Voy a tener que soldar un poco, me dejo todo este bloque aquí, traigo esto aquí y necesito un par de cables macho, vamos a ver, necesito un par de cables macho, traigo esto aquí, voy a conectar el soldador, esto lo voy a conectar aquí, tengo este grupo, tengo este cable macho macho y con el soldador y como siempre digo con mucho cuidado, lo que voy a hacer es soldarlo y prepararlo para conectarlo. Voy a conectar al soldador, un momento, me voy a levantar.